Por fin Honor llega a México y nos presenta su teléfono Honor 4X, un smartphone bastante completo, potente y que nos viene a impresionar con su precio. ¿Qué dicen si vamos a conocer un poco más sobre sus características? Este es el Honor 4X y entre sus características principales tiene una pantalla bastante amplia de 5.5 pulgadas con resolución HD y a pesar de su gran tamaño debo decir que es muy fácil navegar con una sola mano. Su sistema operativo es Android 4.4 pero nos cuentan que se va a actualizar en el mes de mayo a Android Lollipop. Además de Android 4.4 cuenta con su propia interfaz de usuario que se llama Emotion UI que te permite tener accesos directos a tus aplicaciones favoritas por medio de gestos. Por ejemplo si dibujamos una C vamos a entrar directamente a la cámara. Igualmente puedes acceder a tu música, Whatsapp y todas las aplicaciones que más te gusten. Hablemos de sus cámaras, la principal es de 13 megapíxeles y la frontal es de 5 megapíxeles, pero lo más interesante de todo esto es que vas a poder acceder a la cámara con tan solo presionar dos veces el botón de volumen bajo y así no te vas a perder de ningún momento. Y por último una característica que nos impresionó un poco es su batería de larga duración ya que es de 3000 mAh por lo que vas a tener una duración aproximada de dos días. El Honor 4X estará disponible a partir del 20 de mayo dentro de su página web www.honor.mx y a través de las tiendas Líneo por menos de $3,500 pesos. Si quieres conocer la reseña completa quédate con nosotros ya que la tendremos muy pronto. Yo soy Ale Ramos y recuerda que si quieres saber más de tecnología quédate aquí en paréntesis.com ¡Gracias!